Bailando solas, bailando solas, no saber que se debe enfrentar La pobre, ser un choqueta juntar, que jamás podrá olvidarme a mí El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche, mejor estapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías huirar A mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan infierno Tú te fuiste presa, tan fácil lloras, tú te libras, ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mi que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche, mejor estapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías huirar A mí, a mí Soño volar conmigo en un juegazo, y tiene el corazón hecho pedazo Con tu sentencia le firmó un abrazo, y el veneno de mis besos fue su fraco Hoy que vino a morir con herida, en este callejón sin salida Sin rumbo, toda perdida, deseando perder la vida El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche, mejor estapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías huirar A mí, a mí Bailando solestar, bailando solestar No sabía que se ve enfrentar, la pobre La pobre Será un choc y tanta Que jamás podré olvidarme a mí El señor de la noche 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 Música Música